La vicepresidenta le pidió a Alberto Fernández en aquel acto que use la lapicera y ese podríamos decir que fue el disparador que terminó hoy con la renuncia, con la renuncia no, en realidad con el pedido de renuncia de Matías Culfas. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. La salida del funcionario fue confirmada a la Agencia Nacional de Noticias Telam por la portavoz del gobierno, Gabriela Zarruti. La decisión se adoptó después de que se difundiera un informe NOFA atribuido a Desarrollo Productivo cuestionando el proceso de licitación y de construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Ahí estamos viendo justamente en pantalla el tuit de Energía Argentina y en esa publicación, IEASA, la empresa pública que se dedica al estudio Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos indicó que a la categoría de funcionarios que no funcionan se sumaba la de funcionarios que mienten y que usan al periodismo para hacer operaciones políticas contra la vicepresidenta. Esa misma cuenta compartió un mensaje en off presuntamente desde el área de desarrollo productivo que sostenía que la lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techín. Y ese fue el tuit que compartió Cristina Kirchner, lo estábamos viendo allí en la pantalla, el retuit y la información que suma la vicepresidenta expresando que era muy injusto y muy doloroso recibir ese tipo de ataques por parte de funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos y que sea sin dar la cara en off, mintiendo y utilizando periodistas. Esta misma tarde el presidente Alberto Fernández justamente se refirió al tema, ambos habían participado juntos del acto de los 100 años de YPF en Tecnópolis después de 90 días de no compartir actividades. Al respecto el presidente de la nación también compartió, el primero fue el de la vicepresidenta, pero después se suma el presidente Alberto Fernández, como estamos viendo en la pantalla, es éticamente reprochable hablar en off, en desmedro de otro, así siempre lo he expresado públicamente, no avalo estos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner, el arroba obviamente, el debate que debemos dar, démoslo con responsabilidad, y destacó su confianza en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto. Vamos a estar analizando este tema durante esta noche, pero también en las últimas horas, minutos casi, ¿no fue el ministro de Energía? Así es, secretario de Energía, pero viste en la tecla Silvia, porque se está hablando de un ministerio de Energía, enseguida les vamos a contar un poquito más. Hoy Darío Martínez es el secretario de Energía, que también compartió la publicación de IESA, comparto el comunicado, arroba la empresa, los pliegos de la licitación para las obras del gasoducto Néstor Kirchner, se han realizado de acuerdo a todas las especificaciones técnicas, y cumpliendo todos los plazos que demanda una obra tan importante. Bueno, ¿qué pasa? En ese comunicado de la empresa estatal, se hablaba de situaciones muy técnicas en realidad, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser el espesor de una chapa, de una lámina, claro? Entonces son cuestiones demasiado técnicas que después vamos a poder, en todo caso, entrarle algún detalle y entender un poco mejor de qué están hablando. La Casa Quinta de Olivos, la Quinta Presidencial de Olivos, ha sido el escenario de esta tarde, también a propósito de las reuniones que se han mantenido en el lugar. Fernando Fraquelli está allí. La renuncia del ministro Matías Culfas, anunciada por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, fue el tema central por estas horas, aquí en la Quinta Presidencial de Olivos, donde el presidente Alberto Fernández ha mantenido reuniones con sus más estrechos colaboradores, entre ellos el canciller Santiago Cafiero, el secretario de la Presidencia Gustavo Vélez, y también el ministro de Economía Martín Guzmán. En el marco del análisis respecto a lo que va a ser la próxima semana, la presencia del presidente en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, en los Estados Unidos, fue el motivo de esta reunión aquí en la Quinta de Olivos, por la tarde de la jornada de hoy. También participó el flamante titular de la Secretaría de Inteligencia, Agustín Rossi, quien reemplaza a la doctora Camaño, quien presentó su renuncia en la jornada de hoy. Y esta renuncia, además, fue señalada y fue confirmada por el propio presidente Alberto Fernández. Reuniones en la Quinta de Olivos, la renuncia de Matías Culfas, y por ahora no se sabe quién va a ser su reemplazo.